Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaque en el maíz Pero donde está el niño Que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago Seguro llorará Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaque en el maíz Pero donde está el niño Que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago Seguro llorará No, yo no Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Jicoridoc 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 Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Música Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Música Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Música Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos Azul Naranja Café Amarillo Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Rojo Morado Morado Azul Naranja Café Amarillo Álvaro Borja F� Elhee Un Libre Verde V Ada Un C T Y T Y Un T Rojo Morado Muy bien Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado Un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado Un cuadrado Soy un círculo Un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo Un círculo Soy un triángulo Un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo Un triángulo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo Soy un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo Rectángulo Soy una estrella Una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella Una estrella Soy un corazón Corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón Corazón Soy un diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante Y radiante Soy un diamante Un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve Donde sea que Marivá Que Marivá Que Marivá Donde sea que Marivá El cordero también irá La siguió a la escuela Un día La escuela Un día La escuela Un día La sigo a la escuela Un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar 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 Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente 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 Hasta que María apareció Música 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 Música